Estoy un poco aburrido, yo también. ¿Jugamos algo? Vale, vale, pero ahora que lo dices, ¿por qué no hacemos primero un vídeo donde enseñamos vocabulario para hablar de juegos y entretenimiento? ¡Chachi, vamos a hacerlo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, y este es Panes Fono Espeña. El canal de YouTube, que va a ser vuestro favorito si no lo es ya para aprender español. Y hoy vamos a aprender cómo vosotros elegisteis vocabulario sobre juegos y entretenimiento. Así que espero que sea un vídeo, una lección muy divertida. Si os parece, vamos a ver situaciones en las que utilizamos este vocabulario y después pasamos a describirlas un poquito más en profundidad. ¿A que no adivinas este acertijo? ¿A que sí? Tírale. Si me dices la verdad, te mataré con mi espada. Si me dices la mentira, te mataré con mi hechizo. ¿Qué debes decir para sobrevivir? Oye, no tengo ni idea. Hacemos una cosa, te lo digo al final del vídeo, así que nuestros estudiantes también lo vayan pensando. Me tienes muy intrigado, ¿eh? No sé si aguantaré. ¿Qué haces? Estoy probándome un disfraz para una fiesta de disfraces que tengo este fin de semana, pero no encuentro uno que me guste del todo. Pues ponte mi ropa y puedes ir de hermano gemelo. Eres el mejor, Pepe, te debo una. ¿Te lo dije o no? Lo bordas. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un crucigrama. ¿Me ayudas? Vale. Nunca he hecho uno, pero vamos, yo creo que será fácil, ¿no? Bueno, venga, léeme uno. Percha de cerdas para cazar perdices. Tiene seis letras. Lee otro. Dos. De la nariz. Con cinco letras. El siguiente. Tres. Maestría. Cuatro letras. El siguiente. Municipio de Vizcaya. Dos letras. Bueno, me tengo que ir que he quedado. Ya si eso lo hacemos otro día el crucigrama. Venga. ¿Quieres que juguemos a algo, Reyes? Vale. Jugamos a las damas. ¡Vamos! Me he cansado de jugar a las damas. ¿Hacemos un rompecabezas? ¡Sí! Ya que hemos terminado el rompecabezas, ¿qué te parece si jugamos a las cartas? Podemos jugar al uno. Ahora sí, estamos aquí para explicar una a una todas las palabras que han ido apareciendo en estas escenas. Y alguna más que voy a incluir porque finalmente no pude hacer la escena, ¿no? Pero bueno, estaba planificada así y la voy a explicar también otra palabra más. Empezamos con la palabra acertijo. Un acertijo es un juego mental, es un juego de palabras en el que tenemos que adivinar algo, tenemos que solucionar un pequeño problema, una duda o una pregunta. En el vídeo habéis visto un ejemplo donde yo, con mi hermano, con Pepe, lo que hacía era plantearle este acertijo, que también se puede decir adivinanza. Adivinanza, un acertijo y una adivinanza son lo mismo. Una muy, 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 muy común que podéis escuchar en español, o podéis leer en alguna página web, o podéis encontrar, tropezar con ella, es la de... Oro parece, plátano es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oro parece, plátano es, ¿qué es? Pues es el plátano. Porque lo he dicho, oro parece, plátano es, en lugar de plátano es, plátano es. ¿Veis? Bueno, es un acertijo o es una adivinanza muy común que todos en España conocemos. Los que seguís el canal de Spanish for Spain, ya sabéis que una de las cosas, de las muchas cosas que hago es disfrazarme. Aquí me veis, con un sombrero y una barba larga, ¿no? Voy a ver un poquito la cámara, a ver, para que veáis toda la barba. ¿Vale? Una de las cosas que hago es disfrazarme. Y he creído conveniente incluir en este vídeo el vocabulario fiesta de disfraces. Todos sabemos lo que es una fiesta, es un lugar en el que la gente se reúne, una ocasión en la que la gente se reúne y lo pasa bien. Baila, bebe, charla, conoce gente, bueno, una fiesta. El disfraz es esto, por ejemplo, ¿no? Voy disfrazado, no sé de qué, pero es algo que hacemos para ocultar nuestra identidad o hacernos pasar por otra persona. Bien, pues, si juntamos las dos cosas, fiesta de disfraces, tenemos este entretenimiento tan divertido. Es una ocasión en la que nos disfrazamos y además celebramos una fiesta. Fiesta de disfraces. Otra forma de pasar el rato, de pasar un rato divertido, ocioso, para algunas personas es hacer crucigramas. Esto es un crucigrama. Como veis tenemos unos cuadros que hemos de completar con palabras basándonos en las definiciones que aquí encontramos. Algunas personas, especialmente aquellas que se sienten interesadas por la lengua, que leen mucho, que hablan bien, pues suelen hacer este tipo de juego o de entretenimiento. Son crucigramas. Otra de las cosas en las que he jugado en este vídeo, en este caso con mi hijo, con Reyes, ha sido... No, esto no, esto. Las damas, ¿vale? Se juegan, esto es un tablero, a esto se le conoce como tablero. Y aquí tenemos las piezas que son las damas. En este tablero también se juega al ajedrez. Pero las damas son redonditas, no son figuras. Bueno, es un juego occidental, supongo, se juega en muchas partes del mundo. Hay fichas blancas y hay fichas negras. Es otro juego que he querido enseñaros en esta lección con vocabulario sobre entretenimiento. También habéis visto cómo jugaba con Reyes un juego de cartas, ¿vale? Este juego de cartas es el 1. Es un juego muy popular en España. Imagino que en otras partes de... en otros países también jugáis al 1, ¿no? Bueno, pues, juegos de cartas son juegos que se juegan con estos, esta cosa, este objeto o objetos, son cartas. Y en España nos gusta mucho, en España y en muchos lugares nos gusta jugar para pasar el rato a juegos de cartas. También habéis visto lo que es un rompecabezas, ¿vale? También conocido como puzle. Esto, en español, decimos que es un rompecabezas, porque generalmente, este es pequeñito, es de Lola, es de mi hija, y entonces es un poquito más sencillo. Pero hay rompecabezas con mil piezas, con quinientas piezas, dos mil piezas, y son realmente farragosos y costosos de hacer. Bueno, pues, les llamamos rompecabezas porque nos rompe, utilizamos esta metáfora muy visual, nos rompe la cabeza, nos vuelve loco, necesitamos mucha energía, pensar mucho, tener mucha paciencia, sobre todo para hacerlos, y es por eso que los llamamos rompecabezas. También, como la palabra, no sé si es de origen inglés o alemán, puzle. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Esto, amigos, es un trabalenguas. Se hacen con la intención de que nuestra lengua, nuestras palabras sean, las palabras sean difíciles de encadenar, y nuestra lengua se trabe. De ahí viene lo de trabar, trabalenguas. Un trabalenguas es, pues, este tipo de enunciación, enunciado que tenemos, en el que repetimos sonidos que son complicados de enlazar. Trabarse, en español, es tropezarse, ¿vale?, es dejar, es acabar con la continuidad de algo, esto es trabarse, es decir, tropezar. Nuestra lengua se traba, blablabla, y no podemos acabar lo que estamos diciendo o no le decimos bien. La intención de los trabalenguas, generalmente, es enseñar a los niños o a los estudiantes de lengua extranjera a que mejoren su pronunciación. Y a veces también lo hacemos los nativos para divertirnos, para equivocarnos y para reírnos. Y esta es la palabra que, al comienzo, cuando hice el guión, planifiqué una escena, pero me ha sido imposible conseguir un tirachinas. He estado buscando esta semana, quizá si hubiera tenido un poquito más de tiempo, pues, lo hubiera conseguido. Tampoco es tan complicado. Pero os explico, el otro día de hecho fui a un chino, a un bazar chino, donde compras cosas, ¿no? Sabéis que hay muchos, puedes comprar todo tipo de objetos, baratos generalmente, pero no de muy buena calidad, en un chino que llamamos. Y yo le decía a la persona que había allí, que era un chino, si tenían tirachinas. Y se quedó un poco extrañado, bueno, es un poco extraño lo de tirachinas. Un tirachinas es un palo recto, que luego tiene una bifurcación en el palo, ¿vale? En esa bifurcación tenemos una gomita, tiramos de ella y disparamos, pues, piedras, papel, arroz, objetos. Generalmente con la intención de molestar a alguien, pero tampoco de sacarle un ojo, o de lesionarlo, o hacerle daño, ¿vale? Y a esto se le llama tirachinas, porque lo que hace es tirar, y ahora ya no se tiran chinas. Pero antiguamente sí, se utilizaban más para tirar chinas, para cazar pájaros, para darle a cosas, para hacer puntería. Y una china en español también es un guijarro, es una piedra. Chinas en español, sí, son piedras. Cuando hay piedras muy chiquititas llamamos chinas a eso, por eso lo llamamos tirachinas. Nada que ver con la gente que tiene nacionalidad china, al menos que yo sepa. No sé cuál es el origen de china como piedra. Bueno, pues, esta es la última palabra que quería enseñaros, de la que no he podido hacer un vídeo, una escena, pero sí, os lo explico aquí en el vocabulario, y además, veis la foto. Espero que os haya gustado mucho la lección, si es así, le dais al like, compartís, os suscribís, todas esas cosas que siempre se dicen al final de los vídeos. Lo que sí que deseo es que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa y que os cuidéis mucho. Hasta la semana que viene, chao, adiós. 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 Adiós.